Bueno, me toca a mí, este es un género, digamos, pues que como les dije, o sea, pues no, por algunos lados me he visto que le vamos a ver algunas, por el otro no, obviamente, pues no, ¿a qué pasó? ¿Por qué tienen esa cara? O sea, pero la voy a ir mencionando, la voy a ir mencionando y ustedes me van diciendo si las han visto o no, porque yo sé que hay unas que las han visto, ok, aquí vamos. Yo probablemente no, si la vi, la vi una vez. Ok, a ver, prepárenle los dedos para buscar en IMDb, Joe. Ok, contrario a ustedes, tengo algunas menciones honoríficas, ok, empezamos. La primera, esta Joe tiene que haberla visto, Joe tiene que haberla visto, no sé si Ralfi, la primera se llama Can't Buy Me Love, novia se alquila, en 1987, de Steve Rash, con Patrick Denzi, Amanda Peterson y Ralfi, Seth Green, Seth Green, Ralfi, ok, uno de tus favoritos. Es una, es una, es una historia, o sea, de que, de un nerd que alquilamos a la chica popular y entonces, o sea, en el colegio, porque ella necesitaba dinero para salir de un apuro y entonces, o sea, para él ser popular, digamos, a través de ella. La película envejeció súper bien, es bien popular, digamos, hoy por hoy todavía y Patrick Denzi, digamos, pues obviamente con la serie favorita de Ralfi, Grace, ¿cuál es? ¿Viste que la has visto? La del pelado, la del pelado que podaba jardines. Esa misma, Can't Buy Me Love, novia se alquila. La última escena, terminan, el pelado en la podadora y ella con él en la podadora. Exactamente, ahí está. Es buena. Ok, bien, empezó bien, empezó bien la cosa, es muy buena, es muy buena. Pero te equivocaste en lo posible que la habían visto. Ok, mención honorífica. No recuerdo el personaje de Seth Green, tenía que tener como tres años. Seth Green, Ralfi era el hermanito menor de él. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que lo que usaba de nerd y que no sé qué. Es que me acuerdo mucho de esta película, era precisamente Patrick Denzi en la podadora con un sombrero. Exactamente, sí. Y también apareció un par de por ahí más de unos cambios, una aparición especial en esa cinta, sí. Mención honorífica, la tuvieron ustedes en su ranking Splash o un, dos, tres Splash de 1984 de Ron Howard con Tom Hanks, Darrell Hanna, John Candy y Eugene Levy. Oigan, les quería preguntar, o sea, ¿por qué? Porque miren que la mencionamos todos. ¿Por qué Splash? O sea, tocó como ese nervio en la gente. Porque es una de esas películas de los ochentas que uno la menciona y la gente la conoce. ¿Será por el tema de que era una sirena? Exacto. Y es lo mismo que Maniquí. A mí Maniquí me quedó por el tema, todo el tema, pues que era un maniquí, pues que cobra vida, pues. Hasta que parqueaban los carros, como lo he dicho, la de la sirena. Hasta él sabía. Claro, o sea, quedan un poquito más simplemente porque tienen algo de mitología en ella, ¿no? Exacto, y no era la sirenita. Exacto. Ok, bueno. Mención honorífica la mencionó Joe, The Princess Bride, la princesa que quería soñar de 1987, de Rob Ryan, el director de esta película que estamos analizando el día de hoy, con Carrie Elwes, Robin Wright, que se estuvo casada por Sean Penn por muchos años, Mandy Patinkin y Chris Arandon. Yo me extraño que no mencionaste a Chris Arandon, que era el príncipe malo, ¿cierto? El villano, era el villano. El villano, sí, de Dog Day Afternoon, era novio de Al Pacino. Y que salía también en... En Fright Night. En Fright Night, en Fright Night. Exactamente, bueno. Mención honorífica, una que mencionaste un momento también de Rob Ryan, The Sure Thing, Tentaciones de Verano de 1985, con John Cusack, Daphne Zuniga, Anthony Edwards y Tim Robbins. Y tiene tres medio elenco. ¿Tú no la has visto, Joe? No. O sea, esta cinta es, digamos, pues no, que él... Es un tema, o sea, no la mencioné, pero aquí aparece Nicolette Sheridan, que después obviamente, pues, Ralfi la conoce porque salíamos en Desperate Housewives, entonces Ralfi le encantaba esa serie. Y entonces, pero es una mujer hermosísima, ¿cierto? Entonces, que John Cusack, digamos, como que tenía el amigo Anthony Edwards. Anthony Edwards en los 80, él tenía su grado de... Tenía cabello y todo, entonces, Anthony Edwards de que no, que tienes que venirte para California, que hay una rubia que no sé qué, que te quiere conocer, y el man se va en un road trip, ¿sí? Se va, ¿no? Y le pasa de todo, digamos, entonces, y comparte con Daphne Zuniga, ¿cierto? Entonces, pero él quería llegar a Los Ángeles por la rubia, y entonces se termina enamorándose de la otra en el camino. Después llega allá y la rubia se le tira encima y el man rechaza, que es lo que hablamos, digamos, de la comedia romántica, ¿no? Claro. A mí me parece que Fred se sabe todas las series que supuestamente yo me he visto y me gustan. No, o sea, lo que tiene que decir Ralfi, que es que tú te ves son las que él se ve obligado. No, 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 no. Te la veo obligado. Recuerden que, recuerden que cuando yo preparo un episodio, ¿cierto? El guión, este yo tengo que revisar la filmografía de los participantes, ¿ok? Entre más lo digas, más va a parecer verdad. Repítelo. Esta que viene, esta que viene, miren, Joe tiene que conocerla, es que tiene que conocerla sí o sí y tiene que ver la vid, ¿ok? Esta sí. Si es comedia romántica está difícil. Se llama, es mención honorífica, se llama Roxanne de 1987 de Frex Kepisi con Steve Martin, Daryl Hanna y Rick Rossovich. O sea, Steve Martin haciendo, digamos, como las veces de, como una variación de Cirano de Bergerac. Daryl Hanna, la de la sirena y Rick Rossovich, ¿cierto? El mejor amigo de Iceman, si era Slider en Top Gun, era el novio de la compañera de cuarto de Sarah Connor en Terminator. ¿La has visto o no, Joe? Yo no la he visto, sí conozco la película, pero no la he visto. Y ya te he dicho, pues, mi opinión sobre Steve Martin y muchos de ese conozco, pues, que para estar en un listado. Ralfi, Ralfi, si no la has visto, que creo que no, ¿cierto? Porque hubieras reaccionado. Yo te soy honesto, yo creo que yo no he visto ninguna película con Steve Martin. Bueno, planes, trains y automóviles. Esa es tremenda, hay que hacerle un episodio. Esa es la única. Ralfi, Roxanne es un take moderno sobre la, obviamente, la historia de Cirano de Bergerac. Entonces, hay una escena muy buena en esta cinta, ¿ok? Donde, obviamente, tiene un narizón, ¿no? Entonces, estaba en un bar, entonces, pasa un tipo y le dice algo así como que, oh, tremenda trompa, narizón. Y entonces, Steve Martin, Steve Martin se voltea y le dice, tú estás viendo a alguien con esto y lo mejor que le puedes, el mejor insulto que le puedes dar es narizón. Y entonces, el tipo dice, y se queda así, pero así, gritado, entonces, el bar se para, se congela, la música para. Y él dice, bueno, yo te apuesto a ti, ¿cuánto tienes ahí de bolsillo? Entonces, él dice, te apuesto que yo en, creo que eso él dice dos minutos, algo así, un minuto. Yo te puedo dar 30 insultos mejores que lo que tú acabas de dar. Y ahí apuesta, y el tipo se, no, se le tira como, no me acuerdo cuánto era, 30 o 20, no me acuerdo. Y le tira como 20 vacilones de su propia nariz. Esta película es muy buena, de verdad, de verdad, en serio. Y la última, mención honorífica, está, la he mencionado anteriormente, Miss Chief, Miss Chief, una palabra, su primera experiencia en 1985 en Mel Damsky con Doug McKeon, Catherine Mary Stewart, Kelly Preston, que en esta película, Dios mío. Bueno, la, la, bueno, ya fallecía, pues no, estuvo casada con John Travolta. Y Chris Nash tiene un soundtrack, Ralphie, un gran soundtrack, banda sonora del de los años 50, si la puedes búscala, Miss Chief se llama. Y una, una, una ponchera, ¿no? O sea, el tipo quiere perder su virginidad, y entonces le encanta Kelly Preston, después llega un tipo afuera de Chicago, era un pueblo pequeño. Entonces el de Chicago le da como confianza, cierto, y eso, ¿no? Pero bueno, muy, muy, muy buena cinta, ¿ok? Bueno, vamos, empezamos con el, con el, el, el top 10. Ah, bueno, miren, hay una que la, lo voy a mencionar por curiosidad, ¿cierto? Para que la gente la, la conozca especialmente Joe, ¿cierto? No es que seamos tan buenas, pero es una curiosidad esta película. Se llama, eh, eh, Sweet Liberty, como decir, Dulce Libertad, de 1986, de Alan Alda, el de MASH, dirigida por Alan Alda. Escuchen este elenco, Michael Caine, Michelle Pfeiffer, que en esta película, Dios mío, era para, para preservarla, oro. Eh, Bob Hoskins. ¿Qué, qué falta le hace ahora mismo? Y Saul Rubinick, Saul Rubinick. ¿Ok? Joe, esta, esta, esta película es un trip, ¿sabe por qué? Porque Alan Alda hace el papel, digamos, como de un, de un, un escritor, entonces que deciden como hacer su novela, ¿sí? De una novela que él escribió sobre, sobre la guerra civil, entonces, tío, está como en un pueblito del sur, y entonces llega Michael Caine, digamos, el actor, Michelle Pfeiffer, que era actriz, y todo como el crew, el equipo, ¿no? De filmación al pueblito, y Alan Alda está todo alborotado, y no sé qué decir. Sí, pero es muy divertida, pero no, no es tan buena, tiene, tiene como un poquito on-even, no, no quedó muy, muy bien, pero es, es una curiosidad, ¿no? Ver, ver, tremendos actores. Bueno, vamos con el top ten. La número diez, la mencionaron ustedes dos, los tres, ahora entonces, say anything, digan lo que quieran, de 1989, de Cameron Crowe, con John Cusack, Ioni Sky, que es actriz, digamos, hermosísima, apareció un par de películas más y se desapareció John Mahoney. Eh, esta película realmente tocó un nervio con los adolescentes en ese momento, tiene una par de escenas bien icónicas, como mencionó yo, muy, muy buena. Una comedia romántica de adolescentes, pero madura. Yo la describiría así, esta película, say anything. La número nueve, creo que la mencionamos todos, Sixteen Candles, Se busca novio, en 1984, de John Hughes, con Molly Ringwald y Anthony Michael Hall. ¿Saben? Yo sé que esto es una comedia romántica y todo lo demás, pero ¿saben por qué a mí me encanta esa película? La verdad, la verdad. ¿Por Molly Ringwald? No, bueno, no, o sea, no, pero no es por el, por el, el japonés. No me acuerdo, el nombre, el actor se llama, ¿Quién Guatanave? ¿Es un actor serio o no? No, que en Guatanave es el de Katajibu. Es un actor serio, ¿verdad? Ay, es que... Ya te lo busco. Él sale en varias películas... ¿Quién Guatanave es el de Katajibu? Espérame, espérame, es Gidey Guatanave. G-E-D-E, o sea, G-E-E-D-E, Gidey Guatanave. Bueno, yo sé que era el mismo apellido. Bueno, él sale en varias películas de los ochentas, digamos, una que se llama Vamp, que le encantaría a Ralph y que es de vampiro. Sí, 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 yo sé cuál es. Una que se llama Gone Hope, con Michael Keaton, que es esa película, me encanta, me encanta. él salió en varias, pero en esta película es un trip, porque el tipo llega y de repente se levanta a un atleta, una cosa así y todo borracho en la bicicleta estática ajá y entonces era como un estudiante de intercambio algo así, entonces creo que era el abuelo de Molly Ringwald que lo había llevado, entonces se lo hace que le dice ¿cómo era que se llamaba el personaje? se llamaba se llamaba Long Dukton entonces le dice el viejito Long ¿dónde está mi automóvil? ¿qué automóvil? y entonces él dice, automóvil la porra ese automóvil esa película me encanta, ahora la han criticado obviamente porque dice que el tipo con los estereotipos claro, claro, claro ya salieron los justicieros sociales muchas la gente con sobredosis demasiado bueno, la número 8 mencionada por Ralphie me robó el trono aquí Moonstruck hechizo de luna de 1987 de Norman Jewison con Cher Nicolas Cage Olimpia Dukakis Vincent Gardenia Danny Aiello y John Mahoney Joe, si tú no has visto Moonstruck te la recomiendo altamente me dio mucho gusto que Ralphie la tuviéramos en su listado es peliculón Joe, de verdad de verdad muy muy bien no, no, no está muy muy bien hecha de hecho digamos el personaje de Cher es es rough sí, porque es italiana en la película es italiana entonces Cher es de la otra Cher es una de esas de las de mi lista de Vince Vaughn no, no, sí, sí pero créeme que en esta lo hace muy bien yo creía lo mismo y y la verdad es que este papel lo hizo muy bien Joe, lo hizo perfecto era una italoamericana y Nicolas Cage también obviamente el italoamericano entonces pero la película está es o sea, el guión Joe, o sea hablando de guiones altamente recomendada esta película es una película casi perfecta o sea, en serio o sea la ejecución todo como lo hicieron es una excelente película la verdad la verdad o sea, es que es un tema obviamente porque no la pasaban tanto es por eso que no me la vi tanto pero pero es Hechizo de Luna es un película de verdad de verdad altamente recomendable para los repos bueno la número 7 esta sí la pasaba mucho esta es una de esas películas ahora que hablamos hace un momento que hace poco recibió digamos el tratamiento de que la hicieron hicieron el remake con todo Black Cast con todo digamos el cast digamos de actores negros esta película a mí siempre me ha gustado About Last Night te acuerdas de anoche de 1986 director Joe Edward Swick que lo conocemos vamos pero el último Samurai Glory un montón de películas muy buenas con Rob Lowe Demi Moore James Bellucci y Elizabeth Perkins en serio o sea es una excelente cinta o sea está basada como en una novela como de sexo y no me acuerdo en Chicago o algo así bueno le hicieron un remake el remake ese digamos como les digo el Black Cast no tiene nada que ver con esta es una muy muy buena cinta yo me la repetí en varias ocasiones bueno obviamente pues no miren los directores de mi top 10 Cameron Crowe Joe John Hughes Norman Jewison que lo hemos mencionado en varios es un buen director sí cierto Edward Swick todos comedia romántica la número 6 también un súper director Joe te voy a dar una una pista es el director del graduado ¿cómo se llama? ah no es el director de Whack the Dog que también hemos hablado de esa película aquí dame el primer nombre Mike Mike Newell Mike Nichols Mike Nichols bueno la película es Working Girl secretaria ejecutiva que la mencionó en varias ocasiones digamos aquí de 1988 con Michael J. Fox con Melanie Griffith Harrison Ford Sigourney Weaver y Alec Baldwin un peliculón yo la he mencionado en varias ocasiones aquí de verdad de verdad que pensé que alguno de ustedes la iba a mencionar me sorprendió muchísimo porque se ha mencionado en varias ocasiones aquí yo no me la he visto y hasta me acuerdo que has mencionado la de Michael J. Fox que es como la versión masculina The Secret of My Success creo que se llama ajá un tema así pero no esa no tiene que ver con esta no no por eso pero las tengo presentes pero no no me las he visto ok bueno la número 5 esta es una comedia romántica cierto la he mencionado las veces que la he mencionado ustedes como que no les agrada o no les gusta que me sorprende mucho porque es una película muy divertida creo que pocas personas que yo les he dicho he mencionado esta cinta me han hecho cara ustedes son de esas pocas personas Crocodile Dundee Cocodrilo Dundee de 1986 de Peter Feynman con Paul Hogan Linda Kozlowski y Mark Bloom comedia romántica una comedia romántica claro terminan besándose en pantalla por favor hay un freeze frame una congela al final de ellos besándose en la estación de Sopo y en Nueva York en Volver al Futuro 3 o sea terminan juntos en el DeLorean sé que es del 90 pero es una comedia romántica toda la película es la relación de ellos dos así que no es una totalmente una comedia romántica toda la película la relación de ellos dos es la razón por la que él viaja a Nueva York bueno seguimos la número 5 esta es la única espérate espérate es que Crocodile Dundee tampoco está clasificada como como romance o sea como action adventure y comedy yo no le doy ese mulligan yo no sé no me doy el mulligan de Crocodile Dundee no no bueno por fuerte por suerte por fortuna tengo tuve varias menciones honoríficas no tengo ese problema bueno esa no me preocupaba pensé obviamente pues no que no iba a tener un problema la que viene si me preocupaba un poquito ok esta Joe si la conoce y yo creo que si esta si es comedia romántica aunque Joe me diga que no ok vamos a ver Ralphie no la ha visto porque la hemos mencionado anteriormente Broadcast News detrás de la noticia de 1987 de James L. Brooks comedia romántica él es uno lo experto Joe William Hurt Holly Hunter y Albert Brooks peliculón que tiene que ser un episodio quien la ha repetido yo la vi varias veces en varios listados si es y esta clasificada también como comedia drama y romance si es esa indiscutible Ralphie tú la has visto no no bueno Ralphie en serio check it out tienes que ver esa película es una gran olvídate comedia romántica es una gran cinta punto pregúntala a Joe ok yo no Joe si si ok y que paso la tenía también Broadcast no la he visto como una vez nada más no me la he repetido si wow ok bueno no porque no sea mala sino porque no sé de esas películas que no me repito ok llegamos a mi top 3 entonces dos de las cuales ya las mencionó Joe bueno aquí vamos la número 3 esta película yo la mencioné anteriormente también creo que ninguno de ustedes la ha visto espero que con mis recomendaciones porque más gente se anime a verla se llama Cousins el sabor de la infidelidad de 1989 otro extraordinario director Ralph mira mi listado con los directores que hicieron comedia romántica Joe Schumacher con Ted Danson Isabella Rosalini William Peterson Peterson y Sean Young esta película es un trip total Ralph pero un trip total o sea es una película esta que son como charming de inicio a fin si tiene poco de comedia pero muchísima comedia obviamente romance y la trama es más o menos así ok empezamos como con una 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 boda y entonces en la boda cierto entonces se pierde digamos entonces la esposa de una y el esposo de la otra entonces si como que se atrajeron entonces se fueron entonces que se casaban parientes de ellos creo que era la mamá de ella con el el tío de él si y entonces los esposos de ellos se pierden entonces obviamente ya saben que fueron a hacer cuando regresan entonces ellos se dan cuenta cierto de que les habían los habían pasado por la parrilla como decimos aquí en Panamá o sea les pusieron los cachos o los cuernos y los quemaron y entonces deciden digamos como jugar un juego de que ellos también estaban pasando sí pasándolo por la parrilla ellos luego terminan enamorándose por la película es un trip total sale Lloyd Bridges Joe el papá de Jeff y de Bob es un tremenda actuación que se tira aquí es tremenda es tremenda esta película a mí me encanta en serio y sabe la Rossellini se ve creo que es lo mejor que se ha visto en una película así que altamente recomendar esa película Cousins y Joe si no te gusta esta puedes ver la original que se llama Cousine Cousine y de una francesa que es lo que te gusta ok probablemente la número 2 Romance in the Stone dos bribones tras la Esmeralda perdida en 1984 de Robert Zemeckis otro gran director con Michael Douglas Kathleen Turner y Danny DeVito hemos hablado hemos suficiente esta película tiene que ser una episodio en las repetibles ¿cierto Joe? en algún momento se puede hacer tiene que serlo si habrá que hacerlo creo que Ralph tú dijiste que la habías visto Ralph ¿cierto? una vez por allá pero no ¿no te gustó? así como el del maniquí o sea como que recuerdo haber visto ese para esta con el maniquí Ralph no ah pero yo de hecho les comenté que yo me la repetí en el cine Romance es que es tremenda película y me extraña y creo que este comentario que lo voy a hacer ahora lo mencioné anteriormente que me extraña que a Ralph no le guste porque la trama es en Colombia ¿cierto? entonces bueno y la número 1 Bull Durham yo mi número 1 la veía y el campeón del 1988 de Ron Shelton también otro gran director con Kevin Costner Susan Sarandon y Tim Robbins entonces mira yo todo mi top 10 todos fueron directores de renombre ¿te diste cuenta? todos entonces para que vean digamos que los directores de renombre también hacen comedia romántica y se pueden digamos entonces apreciar entonces Repes por favor nos dice en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más vamos a estar pendientes gracias por ver este video esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos gracias gracias por ver este video